Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase e Ichimoku y 11 estrategias de trading intradías. 28 cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Noticias que son importantes, aunque parezcan una chorrada. 13 solicitudes de ETFs de Bitcoin de contado en Estados Unidos, cada vez hay más. Suiza es Pando Asset. Estas se están acumulando y esperando que todas ellas sean aprobadas por la SEC. Así que Pando Asset cotizará en el CBOE de Chicago. Esta empresa posee tres productos de Bitcoin, Ethereum y criptomonedas que cotizan en la bolsa de Suiza. Estos códigos. O sea que ya tenemos más. Quedan seis semanas o menos para la posible aprobación de los ETFs. Fecha límite 10 de enero. Así que hay un montón aquí. BlackRock, GlobalX, Flank Interpreton. O sea, cada vez tenemos más. Pero la verdad interesante es esta. Suniland considera convertir el 1% de sus reservas en Bitcoin. Hemos visto una nota de, no sé si del Banco Internacional de Pagos o algo así, de dar el 1 o el 2% a criptomonedas. Y este dice 1% de sus reservas. Pongamos que tiene 10.000 millones, pues 100 a Bitcoin. Esto es la hiperbitcoinización. Y además pide una propuesta para implementar esta estrategia. ¿Cómo puede convertir el 1% de sus reservas en Bitcoin? A ver, Suniland es un país, es la Guayana holandesa, creo. ¿Vale? O sea, alguien, creo que Ruth Gullit era de allí. Es la única referencia que tenemos. ¿Pero qué es lo importante? Solamente un país va a poner el 1% de sus reservas en criptomonedas. O sea, que cuando salgan los informes, dices, el 45% euros, 50% dólares, 1% Bitcoin. Las reservas son 1.200 millones, pues 12 millones en Bitcoin. Es que es muy poco, es una gilipollez. Sí, vale, pero es el primer país que lo hace. O segundo, no sé si Salvador también. Pero, bueno, tiene una estrategia. Estos se reunieron con personas claves del sector empresarial para promover esto. Nueva oportunidad para Suniland. Y Suniland es un país que, como Salvador nunca había salido en las noticias, pues, bueno, pues empiezan a salir. Por ejemplo, Bhutan ha estado mirando Bitcoin desde hace varios años. Adoptar Bitcoin no es solo hacerlo moneda. Sino también, sino mostrarse abierto a aceptarlo como parte del sistema financiero moderno. El Salvador, Surinam, Bhutan, dices, ¿y esto? Bueno, países que no llaman mucho la atención, pero ahí están. Cuando alguien le pregunte, dices, el 1% de mis reservas, 12 millones, algo ridículo, en Bitcoin. Ya, pero en los informes del Fondo Monetario Internacional, ahí aparecerá. En los informes del Banco Mundial, ahí aparecerá. Y ya no... El día que lo haga España o el día que lo haga Estados Unidos, pues ya la cosa cambiará. Así que nada, hiperbitcoinización está llegando. Será la siguiente Argentina. Un abrazo y hasta siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!